Hoy más de hasta 15 mil dólares para otorgar frecuencias y aumento de unidades de buses, así como la ampliación de rutas, se han dado en la pasada administración de la ANT. Todas esas decisiones a nivel nacional, que tienen competencia en lo que a transporte interprovincial se refiere. El director provincial de la ANT, Morona Santiago, se hizo eco de lo que ha sucedido antes de este gobierno. Bueno, en días anteriores se había manifestado esta información que provenía de una denuncia que había presentado ya nuestro director ejecutivo, el doctor Adrián Castro, en el sentido de que durante la época de la pandemia, aproximadamente en un año, de parte de la Agencia Nacional de Tránsito en la administración anterior, se había otorgado 1.632 frecuencias y 302 rutas a nivel nacional. Vale la pena aclarar que estas son rutas y frecuencias en el ámbito interprovincial, que están bajo la supervisión y que concede la Agencia Nacional de Tránsito. Es decir, en ese tema, nosotros como agencia provincial no tenemos ninguna participación en dicha concesión de rutas frecuencias. El doctor Efraín Herguero dijo no conocer qué empresas o cooperativas de transporte han sido las beneficiadas. Nosotros no conocemos en detalles de información, sino en términos generales por la denuncia que presentó nuestro director ejecutivo. Pero detalles al respecto no puedo manifestarle, por cuanto, como le manifesté anteriormente, nosotros no tenemos competencia en ese ámbito, sino toda esa información de forma detallada lo tiene la Agencia Nacional de Tránsito en Quito, nuestra matriz. Les referimos que el diario El Universo publica una tabla con los nombres de las empresas que se han beneficiado de esos otorgamientos. Entre ellos constan la 16 de agosto y la sucúa por nuestra provincia. No le puedo confirmar, pero podría ser, podría ser, no sé cuántas operadoras de acá de la provincia y también cuántas operadoras, ¿no?, de fuera. Lo que sí puedo concluir yo en este sentido es de que se ha dado de una manera irresponsable, que no creo que se han hecho los estudios técnicos correspondientes, porque sí se sienten acá problemas dentro del tránsito, del transporte acá, porque hay frecuencias que caen en los mismos horarios que tienen operadoras intraprovinciales. Por ejemplo, de aquí hasta el Cantón Santiago, o de aquí hasta el Cantón Gualaquiza, hay frecuencias que pasan precisamente la misma hora y esto que ha originado, que se produzcan graves problemas de esos correteos en la carretera que atentan contra la vida de los ciudadanos que son usuarios del servicio de transporte público de pasajeros. La nueva administración de la ANT se deslinda de cualquier responsabilidad en esas concesiones. Yo ingresé recién el 2 de julio acá a la agencia provincial, estando como director ejecutivo el doctor Adrián Castro, que ingresó con la nueva administración de la presidencia del señor Guillermo Larzo. No descarta revertir las concesiones otorgadas a 64 cooperativas y recién el año que viene se podría tramitar la creación de nuevas concesiones o frecuencias. Por el momento tenemos un poco restringido, ya que la Agencia Nacional ha dictado dos resoluciones, las 090 y 092, en donde suspenden temporalmente la concesión de nuevas rutas y frecuencias y la otra que es en donde se conceda una moratoria de 180 días para que se puedan crear nuevas operadoras. En nuestro caso, manejamos lo que es transporte mixto, intraprovincial, de carga pesada, el transporte turístico por cuenta propia y además también los incrementos en esas modalidades. Está con una moratoria suspendido temporalmente por 180 días. Así es, el año que viene. Y esto, todo esto, a raíz de estas medidas, los toma la Agencia Nacional a raíz de esta serie de irregularidades que se han dado a nivel nacional en la administración anterior. Eso hay que dejar muy claro. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago.